Brinquenle, brinquenle Brinquenle, brinquenle Alumbres Alumbres Tierra, Tierra Se lo busco Esto es este lado No, necesitan un extinguidor No, que se hagan para atrás Va a escutar el tanque Tan bonito que estaba Grabenlo, grabenlo Si, ahí está Ya valió madre Desde ayer se venía volteando Solito lo busco No lo dejaron ya, mejor No me hagan carne asada ¡Sáquenle la carne! Tierra, Tierra Tierra Tierra, Tierra Va a escutar Ya agarra adentro Sáquenle Sáquenle Otro pingüido Otro pingüido Omar Te salvaste, güey Se la busco No, no, no No, no Está muy larga Está muy larga Lo practically Tierra Juntos Otro pingüido Se acuerde Ya Ahí